¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cardón, ceniza, cómo será? ¿Sé difundir mi espacio frente al tuyo? ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Cómo será mi corazón si está de muerte? ¿Cómo será mi corazón si está de muerte? ¡Bumba!